La Palabra en Vos Esto es La Palabra en Vos, que habla el Padre José Lomorillo Sareciano de Don Bosco, en la Arquidiócesis de Montevideo. El Padre Dios es el mensaje central del Nuevo Testamento que Jesús nos regala. El Padre Dios es amor, Jesús es amor, unidos en el Espíritu Santo, toda la Divina Trinidad es amor que se entrega, es amor que se pone al servicio, es amistad que se brinda a nosotros. Y así el mundo tendrá fe, amense unos a otros.